Oh, 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 fuiste tú quien me dio todo, te debo a ti casi todo, por amor de Dios como no te voy a querer Una reina y una fiera a la vez, sonríe que más bonita te ves Fuiste tú quien me dio todo, te debo a ti casi todo, por amor de Dios como no te voy a querer Una reina y una fiera a la vez, sonríe que más bonita te ves El mundo siempre gira, seré yo el primero en ver lo que dirás Ojos llenos de un amor, esa es la forma en que me miras Lo que pidas, te voy a dar, la neta me inspiras Eres la única a la que nunca le puedo echar mentiras, ella es mi jefa Cuando dice algo no es nada más porque si a mí no me importa que ningún rapero haya hecho un tema así Gracias a tu romance con mi jefe fue quien nací, desde que tengo memoria con la frente en alto crecí Fuiste tú quien dijo que el tiempo en la vida es lo más valioso Y siempre te preocupaste por darle amor a este mocoso No todos los momentos en la vida fueron grandiosos Y hoy en día es un honor tener a mis jefes orgullosos Tú me cuidas, tus palabras levantan mis caídas Tienes un don para encontrar mis cosas más escondidas Yo quiero que seas feliz hasta en el día de tu partida Como no te voy a amar jefa, tú me diste la vida Fuiste tú quien me dio todo, te regalo y casi todo Fuiste tú quien me dio todo, te regalo y casi todo